Muchas gracias a los cuatro por estar acá, por participar. Un panel que trata sin lugar a dudas de el insumo más importante de la matriz energética argentina, como es el gas natural, que tiene impacto en todos lados, de la generación eléctrica, el consumo de usuarios, industrias, y todo el potencial de exportación que ya se está convirtiendo en una realidad. Pero antes de hablar de las cosas lindas, vamos a los desafíos y a las dificultades que hay que afrontar ahora a corto plazo. Mauricio, ¿en qué estado estamos de atraso tarifario y cómo te parece que se puede llegar a solucionar? Tengo que empezar con lo no lindo, digamos. Claro, te tocó la parte más fea. A ver, antes que nada, gracias por la invitación. Muy lindo el evento. Diría, obviamente el atraso tarifario es importante, es grave, y en lo que hace hoy a lo que sería el segmento regulado de transporte y distribución, te diría que la operación, digamos, de esta manera es inviable. Nosotros venimos garantizando la operación, toda la industria, pero se vienen postergando inversiones que no tengan que ver estrictamente con cuestiones de seguridad. El atraso lleva ya mucho tiempo y no hubo durante este tiempo ni subsidios para la industria ni algún tipo de asistencia económica que pueda cubrir un poco el atraso respecto, obviamente, a un aumento creciente de costos que encima en los últimos dos años subió con velocidades importantes. Particularmente la compañía nuestra, en Camusi, lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos una operación muy grande y en lo que es el margen de distribución, el atraso más importante se da en el segmento residencial. Camusi, entre Pampeana y Sur, entrega más o menos el 45% de gas residencial que se consume por año en el país, con lo cual a nosotros nos pega más. Para graficarlo un poco me gustaría dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en lo que es margen de distribución promedio, tanto en Pampeana como en Sur, tenemos lo que nos deja de margen, el cliente residencial, en Pampeana son 11.500 pesos. Y en Sur son 16.000 pesos. Pero este valor que te digo es por año. Para yo poder conectar un cliente, tengo que hacer una cometida, que es el servicio que va, digamos, como operativo desde la red hacia el gabinete. Ese servicio, más o menos, dependiendo los lugares del país, puede costar hoy entre 60 y 75.000 pesos. Con lo cual, si a mí no me costara nada atender a un cliente, igual tardaría, porque puedo cobrar una tasa, que la tasa especial que cobro por esta cometida es de 20.000 pesos aproximadamente. Si no me costara nada atender el usuario de ese hogar, tardaría cuatro o cinco años en poder recuperar solamente el monto, digamos, del costo de la cometida. Pero obviamente, nos cuesta y mucho atender a los usuarios, y particularmente en Sur, donde las distancias son muy grandes, donde tenemos que operar longitudes importantes de cañería y demás. Con lo cual, yo creo que tenemos un atraso importante y entiendo que debemos resolverlo lo antes posible. Y más allá del reacomodamiento para solucionar este atraso, el sector, en línea con el gobierno, no se debe a una discusión reglamentaria para también hacer una justa actualización y que no estar siempre corriendo atrás, y bueno, más allá de la reglamentación en este caso, sino también para ordenar un poco todos los desafíos que tiene el sector, que después de 30 años ha cambiado la realidad de cuando se dictaron las normas en su momento. Mirá, es muy interesante lo que decís, porque, a ver, yo primero lo que diría es que creo que el desafío más grande que tiene el sector es cumplir la ley. O sea, que se cumpla el marco regulatorio, antes de pensar en cambiarlo y demás, cumplir el marco regulatorio que tiene la industria, me parece que es clave, y que se cumpla independientemente de los ciclos de gobierno, que se respete la ley. Un poquito de historia. Nosotros ahora, a fin de año, cumplimos 31 años de industria. De los 31 años tuvimos cumplimiento estricto del marco regulatorio solamente en 10. O sea, 21 años no tuvimos cumplimiento. Y de los 10 que se cumplió la ley, hay 8 que fueron los primeros 8. O sea, desde el 93 al 2000. Con lo cual, es cierto que hay una... Después se cumplieron dos años más en un tiempo un poco más contemporáneo, digamos. Pero así toda la industria hizo un montón de cosas durante el tiempo. Con lo cual, yo creo que, por un lado, me parece que el tema clave es el cumplimiento. Y sí, como te digo, que el cumplimiento se dio solamente en los primeros años. Hay una cosa que sí me gustaría comentar, de nuevo, más como operativo. Como venimos con cuestiones transitorias y no, digamos, de resolución de largo plazo de la situación, donde sí nos debemos como industria a una actualización, es en todo el marco regulatorio técnico. Porque el marco regulatorio técnico que tiene la industria es un marco regulatorio técnico de los años 90. Otros materiales, otras tecnologías, otras formas de hacer las cosas. Cuando vos mirás hoy en el mundo de qué manera una empresa de distribución de gas, por ejemplo, atiende a sus usuarios, o, por ejemplo, se asegura de mantener las redes de manera adecuada, los ramales y demás. Hoy hay materiales nuevos, con lo cual se necesitan normas nuevas que banquen esos materiales. Nosotros tenemos normas técnicas que están de acuerdo a los materiales de los años 90. Relevamiento de fugas se hace en el mundo hoy en día, hasta por satélite se hace. Nosotros seguimos haciendo una cosa mucho más artesanal con una persona que va caminando por la calle. En eso sí estoy de acuerdo que creo que nos debemos como industria una mejora y un ayunamiento tecnológico normativo. En el tema general, me parece que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Claudia, ustedes están igualmente afectados. Sí, la verdad que, bueno, buenos días a todos. Comparto todo lo que está diciendo Mauricio respecto al cumplimiento. Primero empezar por el cumplimiento de la reglamentación que está, a los temas técnicos, y agregaría algo más que se está dando, especialmente en los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte tienen un esquema de contratos, de transportes, con un sentido de flujo. Que ya no es más el mismo sentido de flujo. El gas venía del norte hacia Buenos Aires, del oeste hacia Buenos Aires, del sur hacia Buenos Aires, y ahora con las nuevas obras, Vaca Muerta y demás, hay flujos que se están revirtiendo. Entonces, hace falta analizar un nuevo esquema contractual que vaya de acuerdo a las posibilidades que tiene de fluir el gas. Eso lo agregaría respecto a lo que está diciendo Mauricio. Me parece que es importante. Y respecto a los gasoductos que están en obra o en proceso de licitación, ¿cuál es la importancia de determinarlos? ¿Y qué reglas deberían existir para que ustedes, que son las empresas protagónicas de la industria, se hagan cargo de la obra privada como propone el gobierno? Muchas cosas en lo que estás preguntando. Capaz que empezar por lo que está hecho, que se hizo mucho en este último tiempo. el gasoducto Néstor Kirchner, que todos sabemos que se habilitó este año el primer tramo, está trayendo 11 millones de metros cúbicos, permitió dejar el barco de LNG de Bahía Blanca, estuvo abasteciendo durante el invierno bastante bien las necesidades del mercado. Al mismo tiempo que el gasoducto Néstor Kirchner, el primer tramo, se estuvo construyendo dentro del mismo plan de obra un loop sobre parte del sistema de TGS y el gasoducto Mercedes Cardales, que consta de una planta compresora y 80 kilómetros más o menos de caño que conecta el sur con el sistema de TGN que ayer terminó de habilitarse el caño. Y es un hito muy importante especialmente para el verano porque el abastecimiento completo, además de tener importación de gas natural licuado, tiene importación desde Bolivia. Esa importación desde Bolivia permite estar abasteciendo la zona centro que abastece TGN con su sistema. Con ese abastecimiento de Bolivia bajando año a año, la situación de verano requiere poder subir gas desde el sur, desde la zona de Vaca Muerta. Para eso era fundamental poder contar con el gasoducto Mercedes Cardales que sin planta compresora va a poder estar transportando en verano 6 millones de metros cúbicos. Esos 6 millones de metros cúbicos subidos a través de la obra de reversión que se terminó este año, la primera etapa de obra de reversión del gasoducto norte, está permitiendo que solo 3 millones de Bolivia hagan falta para abastecer toda la parte centro-norte del país. Fundamental haber tenido el GNK terminado y el Mercedes Cardales al menos caño terminado. Otro tema va a ser el invierno que viene. Ahí estamos un poco más preocupados porque la verdad es que es fundamental poder tener las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner que están en construcción y la planta compresora de Mercedes por un lado para poder subir realmente gas digamos hoy sin planta compresora el gas que sube por ese caño es lo que permite las presiones en las dos puntas digamos y no tenemos control de cuánto queremos subir. Hace falta esa planta compresora y hace falta es fundamental poder hacer la segunda etapa de reversión del gasoducto norte que hoy está parada. Entonces esa es una obra que de alguna manera debería retomarse conseguir la manera de hacerla rápidamente y tenerla para el invierno que viene porque si no vamos a tener problemas en esa zona que va a tener que ser alimentada con líquidos con fluidos alternativos. Entonces esa es una obra crítica es lo primero que habría que digamos sentarse y decidir esto cómo lo hago para que el invierno que viene esté. Las doplas las compresoras las de Mercedes y esa reversión. Victoria ahora con la nueva obra del gasoducto y estos que están por hacerse se podría dar un salto en lo que es la industria de producción de gas que hasta ahora venía muy limitada por la capacidad de transporte ¿verdad? Pero bueno ahora con con esta mayor capacidad pensás que se abre inmediatamente un salto de producción de gas o hace falta otro tipo de señales. Efectivamente complementando con lo que dice Claudia en la medida que esta obra del gasoducto norte revertida llegue a buen puerto ahí lo que vamos a habilitar es una producción incremental de lo que es zona Neuquén para sustituir el abastecimiento de Bolivia que continúa en declino está previsto que hacia mediados del año que viene Bolivia ya no tenga suministro firme con lo cual toda esa demanda potencial de sustitución de Bolivia con las obras de reversión habilitadas esa sería una producción incremental que Neuquén podría tener adicionalmente me parece importante mencionar que si bien Neuquén tiene una infraestructura limitada que es lo que estuvo evitando el crecimiento por otro lado hay otras cuencas como la cuenca austral que tienen la situación invertida tienen mucha capacidad de transporte ociosa respecto de la producción y en el marco de esa situación a fines del año pasado junto con la extensión de la ronda 4.2 del plan gas el gobierno convocó también la promoción de cuencas maduras como la austral y la norte para atender este declino de producción que bajo los incestivos contractuales adecuados pusieron a disposición volumen adicional que está empezando a entrar y que va a continuar entrando y esa es una producción adicional a nivel país que vamos a continuar incrementando en el año 2024 respecto del año 2023 y esa producción sustituye inmediatamente importación de combustibles líquidos con ahorros muy importantes para el sistema por dar un ejemplo la producción de CGC en el marco de esa de esa contratación para lo que va del año 2023 sustituyó 200 millones de dólares de divisas que hubiera habido que importar líquidos entonces la promoción digamos diversificada de todas las cuencas aprovechando la infraestructura disponible en el caso de la australia del norte o lo que va a venir ahora con las expansiones efectivamente debería habilitar un salto de producción ese salto de producción queda acotado en la medida de que luego el siguiente salto imagino hablaremos más adelante va a venir de la mano de ampliar la demanda a mercados regionales e internacionales la demanda argentina por ahora el volumen que tenemos es limitado y particularmente el segmento de generación eléctrica está teniendo un muy buen año hídrico y una muy buena penetración de nueva potencia renovable que hace que automáticamente lo que se deja de consumir es gas ¿y en qué proyectos están enfocados en ese sentido? ¿desde CGC? sí en realidad CGC viene con una actividad de inversiones muy grande el grupo Corporación América adquirió CGC en el año 2013 en el año 2015 tomamos lo que era la operación de Petrobras en el sur de Santa Cruz desde ese momento incrementamos la producción a un ritmo muy acelerado en el 2019 llegamos a un pico de 6 millones de metros cúbicos día de producción comprometimos inversiones en el marco de lo que el equivalente de la resolución 46 de Neuquén en la cuenca austral en el año 2021 nosotros tomamos la operación que era de Sinopeca Argentina en el norte de Santa Cruz a partir de ahí hicimos una renovación de concesiones de manera anticipada y ahí tenemos un esquema de inversiones muy importante para los próximos 10, 15 años estamos haciendo pozos exploratorios como nunca antes en la cuenca del Golfo la historia vio y lo que sigue también es todo este proyecto de plan de actividad incremental que te mencionaba antes y también estamos en la exploración de lo que es el Palermo Aique que es el Shale del Sur digamos que es el siguiente en recursos estimados respecto de Vaca Muerta tiene un tercio de los recursos estimados de Vaca Muerta un muy buen potencial estamos ahí haciendo el primer pozo exploratorio horizontal vamos a tener los primeros resultados el año que viene y también estamos en el offshore intentando iniciar la sísmica el año que viene para tener resultados a partir del 2025 también con la expectativa de que la cuenca austral pueda incrementar producción y no solo tener el suministro de Vaca Muerta que si bien es muy importante en la medida que diversifiquemos las fuentes de suministro a nivel seguridad energética para el país digamos es lo mejor que nos puede pasar tener muchas múltiples fuentes desde las cuales abastecernos ahora siempre el objetivo final de la industria de la cifra es la exportación de GNL bueno Federico es un experto que nos puede contar la experiencia de otros países y que está pasando en ese mercado alrededor del mundo si primero contar que hay una demanda ávida por GNL si uno mira la demanda hoy en día son alrededor de 400 MTPA y lo proyectado a 2040 son 700 MTPA entonces casi que en 15 años se está duplicando uno piensa en la transición siempre se comenta bueno el GNL es el combustible de la transición y los números lo demuestran las proyecciones de los números lo demuestran estamos casi duplicando la necesidad de este combustible en los próximos 15 años se están abriendo nuevos mercados con lo que pasó el año pasado de la invasión de Rusia a Ucrania vemos como Europa se da cuenta de la seguridad energética o toma conocimiento de que no estaban cumpliendo con la seguridad energética de los distintos países Alemania en ese entonces dependía 100% o casi 100% de Rusia y en los últimos 12-15 meses está construyendo 8 terminales de GNL Finlandia que es otro caso donde nosotros estamos lo mismo en 6 meses fue capaz de poner un barco un FSRU en Finlandia que hoy en día este barco está proveyendo el 100% del gas natural que está consumiendo ese país hace poquito en octubre a principios de octubre hubo un incidente con un gasoducto que conecta Estonia con Finlandia y cortó el suministro de continente de Finlandia entonces tuvo que recaer 100% en lo que es GNL al final hubo investigación y se va a parecer un barco chino el ancla de un barco chino enganchó el gasoducto y hizo que esté inoperativo todavía sigue estando inoperativo pero bueno esa semana justo fue una semana complicada a nivel mundial los precios del GNL crecieron mucho sobre todo el TTF y hubo de vuelta un cimbronazo en Europa pidiendo por barcos FSRU y empezando a indagar sobre disponibilidad entonces todo eso muestra la necesidad que hay a nivel mundial de este combustible y la flexibilidad como te decía Finlandia en 6-8 meses fue capaz de poner un barco FSRU ahí en una terminal flotante nosotros vemos que de Argentina hay que tener una planificación energética no una política que compara esta planificación energética pero demanda por nuestros combustibles a nivel mundial hay no solamente regional sino también como te decía Europa Asia son los principales clientes que vemos hay muchos mercados nuevos que están abriendo Pakistán también quizás cuando cuando lo queremos comparar con lo que es Argentina vemos que el GNL es para cubrir picos de demanda y eso está muy bien algunos mercados necesitan este combustible solamente para picos de demanda otros para seguridad energética como decíamos pero hay otros mercados por ejemplo el de Pakistán Bangladesh que no tienen acceso al gas que se dan cuenta de los beneficios del gas mucho más baratos que combustibles líquidos que carbón la transición energética que también están realizando y están 100% dependientes del GNL también esto tiene sus riesgos por ejemplo la volatilidad en el precio que sufrió el año pasado hizo que Pakistán tenga que reducir el año pasado ha reducido un 15% de su demanda de GNL y lo mismo lo vimos acá en Argentina el año pasado no se terminó consumiendo tanto GNL porque empieza a haber un trade off entre combustibles líquidos y GNL pero si vemos que hay una demanda importante y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto de GNL es poder garantizar esas exportaciones uno de los principales desafíos que tiene un proyecto de GNL es el financiamiento y dentro de ese financiamiento lo que generalmente se pide es tener como en cualquier proyecto de cualquier otro tipo de energía de gas lo que se pide es tener un determinado volumen asegurado una determinada cantidad de ingresos asegurados con contratos a largo plazo esto ronda en general estamos alrededor hablando del 80% es decir el 80% de la capacidad de una terminal de una planta de liquefacción tiene que estar idealmente asignada a un contrato de largo plazo entonces vemos que Europa Asia pueden cumplir con esos contratos de largo plazo depende mucho también obviamente la capacidad que tenga tu planta Brasil es más como un caso de Argentina tiene compras más spot de seguridad energética lo vimos la semana la semana pasado hace 10 días en Brasil hay una sequía tremenda o está habiendo una sequía tremenda en el norte hubo récords de temperatura más de 50 grados en muchas ciudades importantes y Brasil de la nada Petrobras que no tenía planificado consumir más GNL de acá a fin de año empezó a enfriar los tanques a comprar GNL y a regasificar entonces es un mercado más spot entonces vemos que gran parte de lo que se podría producir en Argentina puede ir a mercados con contratos de largo plazo asegurando una carga base y otros contratos más spot quizás para regionales para Sudamérica mismo para cubrir demandas en Argentina siempre hablamos de almacenamiento virtual destinar barcos que terminan siendo utilizados mismo en Argentina o destinar barcos de Argentina a Brasil y un poco hacer estos swaps de energía que tanto nos gusta hablar que es traer gas por el norte inyectando GNL en Brasil uno puede por ejemplo para pasar a términos prácticos cuando hablamos de swap que una de las ideas que nosotros nos estamos refiriendo por ejemplo uno puede decir está la terminal de Escobar funcionando pero puedo entregar una carga en Brasil de GNL regasificarlo ahí se lo doy a Petrobras y a cambio Petrobras me libera gas de Bolivia entonces yo estoy lo que estoy haciendo es un swap al final estoy entregando GNL como país le estoy entregando GNL a Brasil en el norte y Petrobras me está liberando gas natural en Bolivia ese es un swap que incluso nosotros hemos ofrecido realizar a las autoridades en Brasil nosotros tenemos dos barcos operando uno en Bahía en Salvador y otro en Rio de Janeiro entonces tranquilamente se pueden dar estas energías uno tiene que pensar el mercado no gas natural o nosotros pensamos como no gas natural GNL sino es una combinación y tratar de hacer sinergias y tratar de optimizar las infraestructuras también existentes Mauricio recién contabas las dificultades que tienen en el mercado de usuarios residenciales pero siendo optimistas y pensando que se solucionan esas dificultades ¿cuál es el potencial que tiene? porque hay muchísimos usuarios en Argentina que hoy no tienen gas natural y al mismo tiempo ustedes están enfocados en un segmento me parece interesante conversar que es el no regulado sí a ver empezando un poco primero con la posibilidad creo que en el mercado residencial en la Argentina hay muchísimo por hacer si vos mirás el último censo del 2022 más o menos la penetración del gas natural está más o menos en un 55% a nivel nacional o sea gas natural o gas por redes por así decirlo particularmente en Camusi nosotros tenemos una penetración mayor a eso increíblemente independientemente de los hayones económicos la compañía creció muchísimo en estos 31 años de industria te doy una idea nosotros pasamos de tener 160 localidades abastecidas a 360 generamos mucha cantidad digamos de cañerías nuevas de 20.000 kilómetros pasamos a 56.000 y eso lo que hizo es que sumáramos 1.200.000 hogares en este periodo digamos de industria ahora tenemos muy buena penetración sobre todo en 6 de las 7 provincias que operamos valores que oscilan entre el 80 y el 90% obviamente provincias del sur eso es mucho más necesario digamos por una cuestión de clima pero todavía queda mucho para hacer y sobre todo en la provincia de Buenos Aires el punto ahí me parece para poder llegar a todos esos lugares es un poco volver a lo anterior que se cumpla las reglas del juego y que eso se mantenga en el tiempo porque si no la planificación que hay que hacer para avanzar en todo eso se hace de manera desordenada particularmente nosotros estamos ahora por ejemplo con un problema de factibilidades en la zona de lo que llamamos con Claudia lo conocemos bien el corticinano patagónico y es porque falta una obra que tenía que terminar digamos que se tiene que terminar que tiene que hacer el Estado Nacional y es muy importante que se termine lo antes posible tiene mucho tiempo de atraso obviamente que digamos el potencial de crecimiento sobre todo en resiliencia de la industria también y seguramente alguno lo va a poder comentar pero el potencial de crecimiento que tenemos es muy muy grande y siendo lo otro digamos la posibilidad de lo que decimos el no regulado voy a tratar de ser breve pero contar un poco la historia nosotros tenemos una compañía con un ADN muy particular muy técnica con gente que le gusta mucho lo que hace y que encima somos en el interior 1500 personas diseminadas en 7 provincias del sur de la Argentina prácticamente la mitad de la Argentina entonces eso lo que generó es que tengamos gente muy capacitada pero que está en La Plata en Ushuaia y en Walhaina por ejemplo nos pedían a veces ayudas con distintas cuestiones técnicas y hace algunos años no mucho te diría dos años y medio empezamos a ordenarlo eso y a través de una una empresa digamos relacionada con el grupo que es Camus Energía lo que armamos un porfolio digamos de línea de acción que hoy estamos ofreciendo ya de manera un poco más ordenada al mercado tanto de productores como de otras transportistas distribuidores y demás básicamente las líneas son las siguientes hay una línea que es gerenciamiento de proyectos y diseño de proyectos tanto de construcción de gasoductos como de plantas reguladoras que es lo que sabemos hacer gerenciamiento de los mismos y demás la segunda línea que sacamos tiene que ver con mantenimiento de activos tenemos dos talleres uno que prácticamente lo estamos agrandando ahora que está en Cañadón Seco cerca de Comodoro Rivadavia y el otro lo estamos armando en Mar del Plata para todo lo que es mantenimiento de cuestiones como vaporizadores calentadores que se usan mucho tanto en la industria nuestra como en el Absinth también y después tenemos una digamos utilización de equipos que tiene la compañía que son para hacer lo que se llama hot tap y estopleo esos tenemos equipos diseminados de nuevo hay un equipo que lo tenemos en Tierra del Fuego literalmente hay otro que está en Bahía y otro que está en La Plata y con eso lo que podemos hacer son operaciones de hot tap y estopleo hasta 24 pulgadas en serie 300 y 600 que son presiones bastante altas con diámetros raros también y demás y después hay dos más uno es aprovechar el laboratorio que tenemos en Bahía que es un laboratorio que está certificado en el INTE y puede calibrar medidores para toda la industria tanto residenciales como industriales y el último que es uno que nos divierte mucho a los ingenieros tiene que ver con nuestra operación de GNC nosotros tenemos una operación de GNC que antes la teníamos en 6 localidades ahora la tenemos en 5 porque llegamos con el gasoducto a 1 tenemos 22 trailers que mueven entre 4 y 4.500 metros cúbicos a 200 bar como tenemos mucha experiencia en eso con plantas reguladoras móviles y demás cuando alguien necesita combustible distribuido podemos llevar nuestros equipos con gas y entregárselo donde lo necesitan para una operación para litio para minería y lo que estamos viendo ahora y estamos haciendo pruebas es para fracking hidráulico en todo lo que tiene que ver con shale y demás así que es algo que nos lo estamos haciendo y la verdad que nos interesa bastante muy diversificado sí la verdad que sí aparte los ingenieros nos encantan bueno Claudia en TGS también ustedes están en muchísimos mercados desde lo que es los usuarios para conectar digamos redes de usuarios residenciales tienen a la industria petroquímica ahí en Bahía que pueden abastecer están con el potencial del GNL pero también hay algo de lo que no se habla mucho que es el procesamiento de líquidos con su planta de Tartajen que están ampliando que tiene mucho potencial en lo que es el gas asociado ¿nos podés contar un poco más de estos proyectos? Sí voy a aprovechar la oportunidad para decir que competimos con Jamus y hace muchos años que nosotros tenemos nuestra sección no regulada y de la misma forma que está contando Mauricio lo que hacemos es exactamente lo mismo todo lo que sabemos hacer para nosotros mismos se lo ofrecemos a todos los demás de la industria dentro de esa sección no regulada de TGS tenemos la planta de Tartajen como vos mencionás que lo que hace es la llegada del gasoducto vaca muerta el gasoducto vaca muerta tenemos un gasoducto vaca muerta norte uno sur que llamamos recibe el gas directamente de los productores solamente deshidratado es un gasoducto que es bifásico llega a Tartajen y en Tartajen lo acondicionamos para que pueda entrar a los sistemas de transporte de hecho está conectado con los tres sistemas de transporte que tenemos que existen ahora en la Argentina el centro de este TGN el gasoducto Néstor Kirchner sale de Tartajen y el gasoducto Neuva 2 de TGS y en Tartajen lo que hicimos fue empezar con una planta de acondicionamiento común lo que en la jerga se dice una LTS que acondiciona punto rocidrocarburo y fue creciendo esa planta a medida que fue creciendo el desarrollo de vaca muerta empezó pudiendo acondicionar 7 millones de metros cúbicos hoy recibimos alrededor de 23 millones de metros cúbicos estamos en obra instalando dos módulos adicionales de acondicionamiento que se van a transformar fácilmente a procesamiento o sea van a iniciar en el invierno del año que viene acondicionando 14 millones de metros cúbicos más en punto rocidrocarburo pero esos módulos ya tienen los turbospanders tienen toda la tecnología necesaria para comenzar a recuperar propano y superiores y nuestro proyecto de líquidos incluye instalar además de estos dos cinco más el objeto de esto es como decías bien el gas asociado a todo este desarrollo de petróleo es un gas muy rico para poder ponerlo en condiciones para que entre a los gasoductos que esencialmente es asegurarte de que no se licúe en el gasoducto y que a nadie le llegue un gas con líquido para ese gas que es tan rico no alcanza con una planta de acondicionamiento normal hay que extraerle el propano y los superiores o sea hay que poner una planta de procesamiento de producción de propano butano y gasolina entonces eso es lo que estamos construyendo en Tratagen el proyecto completo implica hacer algo con esos líquidos así que el proyecto completo implica un poliducto que llegue a la zona de Bahía Blanca y allí fraccionar en los diferentes productos propano gasolina butano por otro lado instalaciones de almacenamiento y despacho es una de las alternativas que hay para desarrollar vaca muerta y exportar gas natural le sacas el líquido y lo que estás exportando es el líquido es una alternativa también a lo que hablábamos de proyectos de la NG que también tenemos un proyecto de la NG en estudio que lo que hace es eso todos estos proyectos lo que hacen es ver cómo hacemos para potenciar vaca muerta aprovechar todo eso que está ahí adentro sacarlo y desarrollar todas las secciones de la industria la producción los gasoductos en la pregunta anterior me decías cómo hacemos para seguir desarrollando infraestructura de gasoductos que va a hacer falta bueno lo primero que va a hacer falta es el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y la ampliación del primero para que alguien privado lo pueda hacer va a hacer falta por un lado que haya condiciones para conseguir financiamiento todas estas cosas de las que estamos hablando necesitan mucho financiamiento eso requiere un entorno de seguridad y demás para poder que el país consiga ese financiamiento y por otro lado en particular para poder hacer ese segundo tramo seguir ampliando el gasoducto Néstor Kirchner hace falta unas reglas digamos claras una regulación que permita recuperar esa inversión hoy el primer tramo del Néstor Kirchner cuya inversión hizo el Estado Nacional digamos tiene un cliente que es Camesa que tiene asignado de los 39 millones potenciales que tiene 25 a una tarifa determinada que está establecida en dólares si queremos que las distribuidoras el mercado interno empiece a hacer uso de esa capacidad de transporte hace falta un esquema de recupero de esa inversión a una tarifa razonable para que el mercado interno pueda también pagarlo así que eso hay que pensarlo Victoria te propongo seguir con esta línea de mercados alternativos para hablar del tema de almacenamiento de gas que fue algo que se habló mucho en los primeros meses de la gestión de este gobierno que termina con un proyecto de hidrocarburos y después quedó cajoneado lamentablemente pero es algo donde Argentina también tienen para avanzar ¿verdad? ¿Qué opinas del almacenamiento y bueno los estudios o proyectos que venden a la compañía? El almacenamiento subterráneo perdón antes para complementar con lo que decía Claudia para no olvidarnos del tema de calidad que me parece clave lo que menciona Claudia de que en esta expansión del gas natural de vaca muerta la calidad de ese gas es muy distinta de la calidad histórica del gas que se procesaba en Argentina y es un tema crítico la cuestión de poder asegurar poder hacer la extracción de livianos nosotros como CGC somos co-controlantes y operadores del gasoducto Gazandes que es el gasoducto que lleva ese gas de vaca muerta a Santiago de Chile y hemos tenido ya en esta etapa de primeras exportaciones firmes de verano y ahora de invierno que se están haciendo situaciones críticas ante paradas por ejemplo de la planta de procesamiento de mega de pocas horas hemos tenido que restringir el flujo porque Chile no puede tomar ese gas entonces toda la cuestión de que a la inversión upstream es necesario complementarla con obras de midstream para poder hacer la extracción de líquidos es clave volviendo a tu punto del almacenamiento subterráneo nosotros es un sistema que nos gusta mucho de hecho en CGC hicimos el primer proyecto piloto de almacenamiento subterráneo en la República Argentina el más austral del mundo con un proyecto que tenemos en la zona de su río chico que es un área que en los 80 produjo gas natural es un área que digamos el subsuelo lo conocemos muy bien y aprovechando ese conocimiento diseñamos un proyecto que permitiría almacenar en la época de verano que es cuando no hay demanda o sea los sistemas de almacenamiento subterráneo te permiten generar una demanda de verano para aplanar la producción de gas para un productor que es clave para optimizar los costos fijos de manera tal de poderle inyectar un millón de metros cúbicos día en su etapa plena y poder extraer en el invierno dos millones de metros cúbicos día para complementar con el pico de demanda que naturalmente tiene la zona sur de nuestro país ese es un proyecto que donde geológicamente sea posible todos los esquemas de almacenamiento son bienvenidos particularmente en Argentina que tiene un pico muy alto es clave contar con estos proyectos hay algunos proyectos adicionales que se estuvieron estudiando en Leuquén incluso debería estudiarse también en el norte ahora con la reversión del gasoducto norte porque el norte también tiene un pico muy marcado esos esquemas de almacenamiento subterráneo lo que te permiten es inyectar en el pico al lado de donde tenés el consumo particularmente en la cuenca austral como yo mencionaba antes que tenemos una capacidad ociosa de infraestructura de transporte no sería un problema almacenar lejos de los centros de consumo porque como vos tenés el transporte disponible en el invierno ahí lo inyectás y rápidamente llega al centro de consumo ahora ¿qué necesitan estos proyectos? como todas las inversiones upstream previsibilidad de tiempo esto necesita un tiempo de repago y necesita ver el diferencial de precio entre invierno y verano o sea dicho en palabras simples en verano cuando el gas tiene poca demanda y los precios bajan que prácticamente como ocurrió ahora este tiempo está ocurriendo que hay mucha producción cerrada ese gas que vale muy poco vos lo guardás lo tenés guardado varios meses y lo extraes en el invierno ahora ¿cómo te justifica eso la inversión? que en invierno vos veas el precio de pico del sustituto eso como hoy tenemos la regulación estructurada en la Argentina no sucede hoy un productor de gas no ve un diferencial de precio necesario para este tipo de proyectos y por otro lado hay una gran cantidad de inversión asociada dentro del CAPEX a lo que es el gas colchón que es el gas que primero hay que inyectar en los sistemas de almacenamiento que es parte del CAPEX que es lo que te presuriza el subsuelo ese gas recién lo extraerías si lo podés extraer al final del proyecto entonces es una gran inversión de gas colchón que para poder digamos materializarla vos necesitas de nuevo un contrato naturalmente una distribuidora que tiene su pico en el invierno debería poder repagar ese tipo de proyectos pero obviamente es necesario que el usuario final de alguna manera pague ese delta de precio en la medida que esos sistemas no están estructurados desde la regulación con ese diferencial es muy difícil poder estructurar esos proyectos pero el proyecto de SGC está en una primera etapa piloto tenemos gas colchón inyectado y lo que necesitamos es con reglas poder darle la siguiente escala que sería la expansión interesante Federico nos quedamos sin tiempo pero brevemente me gustaría que haces una reflexión sobre los precios mundiales de GNL vimos un salto muy fuerte en los últimos tiempos que nos entusiasmó dijimos bueno todos los proyectos en Argentina cierran vamos para acá después cayeron y eso genera una cierta incertidumbre ¿a qué precio cierran los proyectos en Argentina y qué se espera para los próximos años en el mundo? sí ciertamente la volatilidad de los precios es uno de los riesgos que tiene el GNL y también es uno de los riesgos que uno asume cuando va al mercado spot por eso antes hablaba de un 80% también contratos a largo plazo y un 20% al spot con los contratos más a largo plazo uno se no solamente se asegura el Q sino también el P el P por Q los ingresos que vas a terminar teniendo de alguna manera los tenés un poco más estabilizados ¿qué va a pasar? en el mediano plazo con los precios seguimos en un en un mercado con volatilidad lo vimos este año como te decía en Brasil llegamos a comprar algunos cargamentos por debajo de las dos cifras y por debajo de los 10 dólares y ahora estaban por encima de los 16 entonces hay una cierta volatilidad que va a seguir estando hasta que se termina de acomodar un poco el mercado por suerte Estados Unidos también está entrando con muchos proyectos Estados Unidos y Qatar están entrando con muchos proyectos que va a permitir estabilizar un poco más la oferta y alcanzar a la demanda una vez que se logre el equilibrio oferta-demanda ahí vamos a ver los precios de vuelta tendientes a un valor más estable pero en el mientras tanto existe esta volatilidad vemos que pasa muchísimas gracias a los cuatro y bueno súper interesante todo lo que hay para hacer todo lo que hay para hacer todo lo que hay para hacer